Es mi padre Juan de Dios Melgar, y mi madre Tomás Alvarado, yo por ellos doy gracias a Dios, como lo hacen todos mis hermanos. Y este corrido va nomás, a nombre de Marvin Melgar Alvarado, para sus viejos, hasta Concepción Mercedes Ocotepeque, con cariño desde los Yunai. El regalo más grande que tengo, es tener a mis padres queridos, esa es mi mayor bendición, que los dos aún se encuentren vivos. Es mi padre Juan de Dios Melgar, y mi madre Tomás Alvarado, yo por ellos doy gracias a Dios, como lo hacen todos mis hermanos. Ellos viven allá en Concepción, entre cafetales y pinares, entre gente muy buena y sincera, que le tienden la mano al que llega. Concepción es un lindo lugar, lo más bello que tiene Mercedes, y el orgullo que llevo en mi nombre, apellidos Belgar y Alvarado. Cuando regrese otra vez, a mi concepción querido, quiero andar con mi padre, entre los cafetales, abrazar a mi madre, que por mi ausencia, tanto ha sufrido. Quiero sentir otra vez, ese calor de mi gente, y mirar a mi madre, preparar las comidas, que con tanto cariño, va a llevar al trabajo, ella nos hacía. Fue el padre que a mi me enseñó, desde niño a cultivar la tierra, y mi madre, la que me impugnó, los valores que llevo en el alma. ¿Cómo voy a olvidar mi niñez, cuando jugaba con mis hermanos, por aquellos parajes bonitos, y las dos hermanitas de mi alma? Yo soy Marvin Melgar Alvarado, y dedico a este bello corrido, a mi padre Juan de Dios Melgar, y a mi madre Tomás Alvarado. Por ellos me vine a los Yunaí, para darles un mejor futuro, y por ellos es que volveré, a la bella tierra mercedeña. Cuando regrese otra vez, a mi concepción querido. Quiero andar con mi padre, entre los cafetales, abrazar a mi madre, que por mi ausencia, tanto ha sufrido. Quiero sentir otra vez, ese calor de mi gente, y mirar a mi madre, preparar las comidas, que con tanto cariño, va a llevar al trabajo, ella nos hacía.